23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Aunque Argentina tiene una fecha especial para festejar el Día del Libro, el 15 de junio, a nivel mundial se celebra todos los 23 de abril a través de la UNESCO en conmemoración a la muerte de Miguel Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres en el año 1616. Ellos se transformaron en parte de los pilares de la literatura universal. El libro es el principal protagonista para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de derecho de autor. Los derechos de autor son un conjunto de principios y normas jurídicas que establecen los derechos que tienen todos los autores de las obras literarias, científicas, musicales, artísticas, por el simple hecho de su creación esté publicada o sea inédita. Los libros son fuente inagotable de sabiduría que ayudan al hombre a transformar su vida interior y exterior. Los libros más leídos del mundo son La Biblia, La Ilíada de Homero, Obras de William Shakespeare, El Quijote de la Mancha, La colección de Harry Potter, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, Alicia en el País de las Maravillas, Entre otros. ¿Cuál es tu libro preferido?